Muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y por fin después de... Creo que más de un mes estamos en otro uno contra uno... Contra el señor Synapsys. Muy buenas tardes hombre, buenas tardes. Cuanto tiempo. Buenas gente, que tal estáis? Creo que estoy genial perfectamente, pues... Si, más o menos hace un mes... Y en el número 5 del top suerte de esta semana tenemos a Synapsys Como se asoma, no scope, no, 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 no scope, no scope... Que eso, que hacía muchísimo que no grabamos esto... Pero ha sido porque no hemos conseguido... Si, estamos muy liados ambos. Sí, ya estamos... Pero, hostia vaya global. Estamos con el Arikosi, tu arma favorita. Está en mi terreno hoy. Ya ves, tienes toda la... Mi ex terreno, sabes? Porque en verdad yo ahora mismo con esto pues hago lo que puedo, pero antes... Antes si que era... un probaso. Por eso te pusiste el nombre, eso no se lo has contado. A ver si es el Arizoki, Arizoki. El Arizoki. En verdad no. Si te quedas que no te dio el... Oh, toma no scope. A ver, a la de 20 no scope. A la de 20 tiramos 5 no scope seguidos. O sea, 5 bajas no scope. O 5 no scope en plan pom 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 pom. No, 5 bajas. Vale. Joder, que asco. Es lo más emocionante. Tienes todas las papeletas de ganar en este... En este mapa. No te creas. Y en este Call of Duty. Oh my god. El factor ahí... Es ahí subiéndote. Que le hace un tricho. Y encima el hijoputa hace muchos drop shots. Ya, tío. Tengo la manía. Porque si... Si juegas sin agacharte en el Black Ops 2. Me resulta imposible jugar. Y es que... Si saltas... El sniper se va a tomar por culo. Entonces no salto. De vez en cuando... Mira que me habías rajado con la vallanita. Y ya te iba a rajear. No, si que lo hago, eh. Eh, eh, eh. Hombre. Ostia, ha sido quick también, eh. Vale. Yo te estaba pegando en el scope. Así que... Tío, quiero hacer... Quiero hacer este tiro. Espérate. Déjame un intento. Déjame un intento. Hazme... Facel Clan, digo... Es que me estaba haciendo pruebas antes. No, 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 pero... Trata las maderas. Trata las maderas. Uf. Pero yo no quiero ese. Ah, eso no te veo. Sí que sí. ¿No me ves o qué? Pero yo estoy saltando. No, pero si estás quieto te veo. Ahí estás quieto te veo. Tú me ves también, ¿no? ¿Ves? Me ha hecho trampa, eh. No. Me ha dejado de dispararlo y digo... Si me veo, no. Y de repente pum. Y yo sí, te veo. Venga, vamos a jugar ya normal. ¿Me quieres matar una vez para que sea igualado? No. No, me va ganando. Ya está, ya está. Igualado. Me he dejado esa baja. Ocata, no. Doble Fizz. Oh, oh. Facel Clan. Eh. Antes me estaba a punto de sacar un Aquafix con el PTRS. Le he reenganchado así de esa partida. Cierto. Estaba en el otro equipo el pobre pero no entraba el dentro del Aquafix. Estaba en otro sitio. Yo no lo estaba haciéndose tú. Toma. Estaba jugando guerra. O sea, vamos a encontrar una partida de guerra. Bueno, en verdad. De vez en cuando en Q. Si el juego sería en plan el de este año. Por ejemplo, el de Asus Warfare. Los clips en guerra. O momentum, como queráis llamarlo. No. O sea, son left over todos. Porque son... Es en plan demolición. Si. Un respawn fijo. No es como demolición el respawn. Pero es un tomar la bandera con una sola bandera más o menos. Para que os hagáis una idea. Es que en uno de los clips para... Uh. Para el Top Sniper. Don C.S.P. Me llega un clip en demolición. Nuketown en el sofá. Apuntando al spawn. Se hace un Aquafix. Y yo... Vale. ¿Y esto de qué? ¿Esto para qué? ¿Esto qué? A ver qué clip es. Pero que es una mierda. Aquafix no es ni clip. Para ti obvio. Yo soy especial. En demolición no, obviamente. Yo en todo... Hombre, nosotros que sacamos... Un día... Bueno, era un weekendaje. Más o menos dos días. Tía, estoy potente. Estoy potente. Joder. Tío. Voy a dejar de hablar. Me concentro. Me tomo el G-Fuel. Concentrado. Uh. Que mentira. No te ha dado eso. ¡Pero, tío! Pero esto es pa' un... Y me podrías haber matado tú porque me estaban mirando. Tío, cuando llevo... ¿Cuántas bajas llevo? No sé. Hop. La juego con el triso. Toma, los scoops. Quiero dar... Quiero dar un tiro de esos, tío. Ese respawn es muy malévolo, tío. Sí, tío. Jodido. Eh, 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 eh. Ah. Toma, los scoops. Me acuerdo, me acuerdo de la maceta aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uhhh. What? A ver... Qué cojones. Jol. Ha sido un dragscope. Si no puedo terminar, ¿es? Es spawn, le spawn Machinima respawn Vale, una más y a nos couse, aunque esto ya tiro unos cuantos, pero bueno Ya ¡No! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Qué falso! Si tenía el cañón en la puñetera boca del cielo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué falso! ¡Eh! Joder, spawn ¡Ah! ¡Ay! Se va apuntando y justo asomó y he tenido que quitar la mina y hace unos come, porque si no iba a ser muy cansoso Yo tengo que tirar 5 noxcups ahora, uno ¡Qué dices! ¡No creo, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevas puntería estable, dislike! ¡Eh! Yo llevo un parque de puntería. ¿Pero tú no llevas? Pues si es la primera que te dan, ¿no? No sé, no lo he mirado, da igual Es que está mal visto por los snipers llevar puntería estable No, sí, hay algunos que les guste más puntería estable, pero... Depende del juego tienes... Por ejemplo, hacer trichos con puntería estable No, pues te dejo solo que hagas unos come cuando llegues a esto y ya está No, hago la mitad, en vez de hacer 5 por si quieres hago 3 Vale Vale Que he puesto 3, eh, que la mitad de 5... ¡Eh, Marquez! Espérate Quieto Ya, ya, que estoy recargando ¡Martirio! ¡Que te deje de mover! ¡Dios, no te mando ni... Acabo de perder 5 suscriptores con este clip ¡Venga ya! ¡Hombre ya! ¡El fan se es weak! ¡Vete ya! Espérate, ¿cuántas llevo yo? Ah, 18 18 Siempre me ganas por el tema de los nos cubos, al final de algunos también No se vale, 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 no se vale Hombre, aún así, este sniper, aunque no tengas puntería estable, es muy preciso Sí, es fácil Bueno, fácil, entre comillas ¡Me la llevas, joder, te quedan 2! ¡Tío, pero me... es que no he chitao! ¡Me ha llorado! Ya, ya me ha ganado, es imposible ahora que te romo Mucha potra tengo que tener ¿Puedo matar al último con la bayoneta? ¡No! Espérate ¿Tú eres fan de Iker Casillas? ¡Pues párala! Hombre, la manda un poco mal, ¿que eres Cristiano o qué? Ya ha pasado, has matado a una paloma Ahora todos de Madrid, ¡DIS LIKE! ¿Por qué no te gusta Cristiano? Tío, ¿por qué hablas solo de los jugadores del Madrid y no del Barça? ¿Será posible? ¡Gracias, hombre! Estoy tirando algún no-scope aquí de regalo ¡Gracias! 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 Encima me he quedado pillo con la bayoneta El primer, el primer... Bueno, sabéis que mi sensibilidad no es para nada para hacer trickshot Tagos de tu, de ese No, 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 no No, sí, sí, sí Vamos a jugar normal, vamos a jugar normal Sarta, no, no, salta, te haces un intento de salto Me voy a suicidar No te suicidas Si te hago un comandazo con la bayoneta y ¡BUFF! Te le transporto y te doy ¡Venga ya! ¡Ha fallado! ¡Ah! Yo he fallado aquí ¡Ay, tú también! Yo he fallado mi bazooka ¡No! No lo puedes pelar, ¿no? Aquí ¿Que no lo puedo pelar? Mira tan sencillo No, no hay cámara de muerte en este juego El primer juego que pusieron fue Warfare 2 Sí No, ha estado, por lo menos ha estado divertido Sí, ha estado, ha estado guay Coño, por fin me ganas, últimamente Estaba, casi me saco No estoy jugando nada, es que es un dejao Es que este es mi arma, si no, me ganas también Mira, porque este Call of Duty es tuyo Joder, mira, vamos a ver los marcadores Para que me vayan a enseñar la primera vez mis marcadores en este juego A ver cuantos días llevo Yo tengo dos horas 28 días jugados y una hora Yo tengo dos horas jugadas Stacks está, la han hackeado tú al pobre Stacks Aquí es que hay veces que te metes en partidas Y te hackean todas las estadísticas O sea, yo tengo una suerte que flipas Porque yo no, yo, o sea, cuando me meto con hacks Directamente cojo y me salgo rápido de la partida O sea, no espero nada En cuanto vea a alguien volando o algunos números raros por la pantalla Cojo y me salgo Pero hay mucha gente que se ha metido en partidas hackeadas y de golpe Igual matan uno y le suman y no se cuantos millones de puntos, ¿sabes? Yo tengo dos horas jugadas Yo tengo dos horas jugadas Mi colega Arnold Killer tiene 71 días El hijo de la gana O sea, flipas, ¿sabes? Yo he jugado con este hombre y es el puto amo este hombre Pero bueno, ahí está, ahí está eso Si quieres seguir contando cosas de tu vida de Advanced Warfare Me voy y meo No, este es el puto de War, no de Advanced Warfare Hostia, tú, Dios, la vi Estoy muy espeso esta tarde, eh Porción de 11, eh, soy pro Hostia, tú Va a ser de 42, mía, me he sacado la MOA aquí también Qué peso, qué peso Despide el vídeo, hombre, ya déjala hablar ya tanto Bueno, pues, esperamos que os haya gustado Eh, lo que igual hacemos esta vez Ya que la hoja la hemos perdido y nos acordábamos que este Bueno, este era el último arma que nos acordábamos de la encuesta Volveré a hacer para cuando subamos esto Eh, una nueva encuesta con las armas que todavía no han salido Recomiendo que miréis la lista de reproducción Porque hay armas que igual pedís y ya están hechas Además, pues voy a poner todas las posibilidades de armas y accesorios Si, nos decís, balista, hola Cos2, mira Cos Ya, pero es que eso también lo hemos hecho Con la mira de hierro también Hemos hecho muchísimas combinaciones que ya tenemos grabadas Que lo tenéis abajo en la descripción Y también pondremos, pues eso El link con la, con la votación De esto es de una página de esta de Strapol Que vais votando y sale lo que va ganando, lo que va segundo, etc, etc Así que vosotros decidís la siguiente serie Y en un episodio de lo siguiente haremos un pequeño especial A ver si nos ponemos de acuerdo y lo grabamos Un mini especial Sí, un mini especial de la serie Que ya llevamos muchos capítulos, no sé cuántos, pero muchísimos Y haremos un pequeñito especial Pero de momento no vamos a decir nada, así que Yo me despido, Shoki Pues eso, chavales, esperemos que os haya gustado Que os hayáis pasado bien Que este juego es muy, ya sabéis que es de mis favoritos muy divertidos Así que eso, si queréis más, pues like, favoritos y fixe para más Adiós, hasta luego